¿Qué pasa en el radio? ¿Qué pasa en el radio? Para que hagan dinero. Así es un tal cosa. ¿Cómo va a hacer? ¿Querés comprar estas hierbas especiales a 59.99? ¿Precio especial? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quieren algo más? ¿Qué pasa? ¿Quién está hablando? 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 Come on Jim, there you go man Yep Come on bro, you got one, come on Tim Keep going man, come on